La Comisión de Sociales estudia el Proyecto 21.265, ley para incluir la variable nutricional a la canasta básica. El grupo legislativo pidió criterio al respecto a la doctora Lisset Navas Alvarado, directora del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud Inciensa. La especialista hizo una serie de recomendaciones de mejoras al texto. Salud únicamente establece que la canasta básica debería contemplar elementos de seguridad alimentaria y nutricional. Son dos conceptos, la seguridad alimentaria y la obligación del Estado de garantizar a los costarricenses la disponibilidad, el acceso a alimentos de calidad e inocuos. Sin eso no podemos tener una canasta básica. La iniciativa pretende que el país se estructure una canasta básica con criterios nutricionales en el conjunto de alimentos expresados en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de calorías de un hogar promedio. Nosotros realmente, desde su perspectiva, ocupamos una ley para mejorar la nutrición de las personas o nosotros lo que necesitamos es fortalecer la educación en las personas en términos de hábitos de alimentación. Usted tiene toda la razón. Sin que si viniera la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, comemos mal. Tanto así que tenemos un alto porcentaje de población con sobrepeso y obesidad. Y con enfermedades crónicas. Y con enfermedades crónicas, sí. Entonces, por un lado, lo que comemos no es solo lo que está dispuesto, sino que también pasa por hábitos y por costumbres. Y también por acceso, accesibilidad a los alimentos. Pero está bien documentado que las frutas en algún momento son muy caras y llenan poco. Y entonces es mejor comer otro tipo de alimentos altos en calorías que son más baratos. Los legisladores también dictaminaron positivamente el expediente 21.533, una autorización a Recope a donar un terreno al Hospital de San Carlos para la habilitación de un albergue.